¡Ey! Muy buenas tardes, hoy está un nuevo vídeo de Minecraft y estamos en el survival 1.20.4 Ahora sí, bien dicho, nos toca con la chavalada de aquí hacer una granja de pólvora Vas a decir, ¿para qué queréis pólvora? Bueno, porque esta gente gasta fuegos artificiales, los cohetes de fuego artificiales como unos locos Y claro, de momento están gastando del nivel 1, duración... ¿Ves? ¿Ves? Es que es un no parar Se montan unas fiestas por la noche que por la mañana llego y no hay fuegos artificiales para todos Necesitamos una fábrica de pólvora, ¿para qué? Para que esta gente, esta gente sin control y son Puedan ya usar los fuegos artificiales más o menos en una medida, porque luego hay que hacer otra fábrica de cañas de azúcar Y claro, tampoco tenemos, Anduvs algún día creará una granja de cañas de azúcar buenísima, seguro Bueno, la cosa está, tenemos por aquí ya todo reunido para la granja del día de hoy Llevamos reuniéndolo varios días, ya que creo que he enseñado ya algún vídeo esto, pero no estoy muy seguro Tenemos aquí un montón de gatos, tienen que ser un total de 136 gatos, más o menos, me voy a meter aquí con todos Pero bueno, hay un montonazo de gatos ¿Para qué queréis tantos gatos? Bueno, pues resulta que la granja, la granja funciona con gatos ¿Por qué funciona con gatos? Muy simple Los creepers le tienen miedo a los gatos, entonces si ponemos un gato y aparece un creeper ¿Qué va a hacer el creeper? Correr Y si nosotros lo ponemos en sitios muy estratégicos y tácticos Lo más seguro es que el creeper vaya corriendo al sitio que nosotros queremos Es decir, al agua y luego, pum, muerto Vale, eso explicado Ahora, tenemos por aquí varias cosas No sé si esto es parte, creo que esto no es parte, esto no sé, esto hay que organizarlo aún Y lo que tenemos es aquí Tenemos, lo primero de todo, un montón de fragmentos de amatista por lo que estoy viendo y cristal Es que en tus tiempos los esclavos eran humildes, los míos es que no son humildes, míralos Mírame a mí y míralos a ellos, claro ¿Ves la diferencia? Esto es una persona humilde Ese, humilde, tiene poco de humilde ese chaval Y este otro, todos son muy poco humildes Toma niño ¿Ves? Aquí el esclavo soy yo Es que no te das cuenta No te das cuenta, pero aquí el esclavo soy yo Me acaban de dar la shulker para que yo meta todos los materiales que tenemos aquí Hormigón Tenemos más hormigón Tenemos más hormigón Tenemos trampillas Más shulkers con cosas Eres tan humilde que hasta el pico de naderita que tienes es mío Es verdad Es verdad, es suyo, se lo devuelvo Ni siquiera el pico mío, es que nada me pertenece en este survival Literalmente Bueno, más hormigón, más tal Pizarra, piedra De todo Todo esto hay que meterlo ahora mismo En la shulker Y esas shulkers Llevarlas al sitio donde vamos a estar construyendo nuestra granja Y claro Pues obviamente si me han puesto los shulkers Bueno, yo voy a poner las shulkers aquí Y que empiecen a llenarlas Empiecen a llenar las shulkers Pero no os las llevéis, eh Gente, no os las llevéis Me las voy a meter yo en el inventario Porque me gusta Me gusta tener en el inventario todo Y por favor Meter en cada shulker Meter en cada shulker Por ejemplo, una shulker de color verde No me metáis los dos colores diferentes ¿Sabes? Por favor, os lo pido Que ya me veo yo más de uno Metiendo, yo que sé A ver, aquí está esto ¿Aquí qué hay? No ¿Dónde está? Ah, aquí hay vacío Aquí, perfecto Necesitamos meter todo esto a la shulker Y llevárnoslo Pero primero Quiero ver si lo tenemos todo La granja de pólvora Pec ¿Qué significa pec? Pec de peculiar Pec de... ¿De qué? La verdad no se me ocurre nada Con pec Escuchad, pero Me habéis traído pocos shulkers, eh Aquí hay pocos shulkers No cabe todo Qué boomer Ah Madre mía Lo que está... Pero, pero... Nexus ¿Tú tenías previsto esto? Esto, esto era... Era la idea de... De esto ¿Qué es esta X? ¿Por qué te crees que le puse máximo 10? Menos mal que le pusiste máximo 10 Menos mal Madre mía Tenemos que meter a ver Quién pica los bloques Porque verás Verás Más de uno va a caer Más de uno va a caer Y otros entrarán, claro Vamos a hacer un intercambio de gente Unos caen, otros renacen ¿Qué os parece? ¿Eh? Sí, sí Sobre todo va por ti Sobre todo va por ti No Y chicos, antes de continuar Tenemos a tres personitas más Que se han unido como miembros Sí Somos bastantes miembros ya Así que Vamos a apuntar los que son nuevecitos Que además son todos pros Impresionante Pero sí Lo vamos a poner en la parte de arriba Y es que tenemos a Tefa Muñoz Ahí está Tefa Muñoz Bienvenida A los alcalditos miembros Que no es lo mismo Alcalditos normales Que los miembros de alcalditos Ahora sí También tenemos a Ángel Ortiz Otro miembro Que se ha hecho hace dos días Es que claro No ha actualizado la lista Desde la última vez que Y se subió Porque claro También es verdad que Tefa Muñoz Se subió hace tres o cuatro días Y no sé por qué No estaba apuntada Pero ya estás apuntada Bienvenida Ahora sí Y falta último Que es Erudito Vila 67 Casi 69 Pero 67 No sé hablar Así que Pimba 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 Tienen ahí el colorcito brillante Y estos son Los nuevos miembros Tenemos un total de 25 miembros En total Son muchos miembros La verdad Cada vez la familia de los miembros Crece Más y más Y además también tenemos aquí Un detrás Un Espía ¿Quién será? Pues listo Después de que La gente del survival Me ha llenado como una mula Con un montón de sulkers Tenemos Material suficiente Creo yo Para poder construir Esta granja ¿Dónde se hace? Ahí está la pregunta Si no me equivoco El océano más cercano Es hacia esa dirección Pasando por Un sitio En el que vamos a parar Un momento ¿Podéis dejar de tirarme la caña Por favor? Me alegro mucho Que me tiréis la caña Y eso O sea Me halaga Pero no quiero No quiero árboles Vamos a pasar Yo creo que Al sitio especial Que habéis construido Pero han construido Un bar Han construido Un bar Veremos a ver Que nos vamos a encontrar En ese bar Pero yo creo que Cosas buenas No van a ser Voy para allá A ver que es lo que hay Estoy reiniciando Ah que está Espérate Que está reiniciando El barman Vamos a esperarlo un ratillo Lo esperamos aquí Encima del Encima del torreón Vale Bueno gente Mientras que esperamos A que el barman Prepare ahí sus cosas El Adami ha preparado Otra cosa para nosotros Y es que tenemos aquí Tenemos aquí ya Las taxis chambres Más o menos Está un poco rara La verdad está un poco Bastante rara Y no sé por qué Algunos nombres Como DSP Se repiten No tiene ningún sentido O sea Yo dejaría solo uno DSP Vente para acá ¿Por qué tienes dos? ¿Eh? Cuéntanos ¿Por qué tienes dos? ¿Por qué tú tienes dos? Solo necesitas uno Paquetsen carreras ¿Cómo que paquetsen carreras? Terrible De verdad Lo que tengo que aguantar En este servidor Es terrible ¿Y tú a Adami qué? ¿Te ríes? Es que esto es una locura Esto es una locura En fin Esto lo ha hecho Lo ha hecho Adami Seguramente No sé si lo ha hecho Con alguien más Pero creo que Solo lo ha hecho Adami Lo hice yo Me costó contar Perfecto ¿Ves? Le costó contar Bueno Básicamente funciona así Tú le das a la trampilla Y se teleporta automáticamente A la persona Mira por ejemplo Ah que no está en el servidor Vamos a buscar a otro Limón tampoco está ¿Has visto? Así de fácil Lo malo es que Claro Si está muy lejos Pues tiene que volver Tiene que volver A donde estaba En fin Tírate otra del perent Que no se te olvide Se te ha olvidado ¿Ves? ¿Ves? Estas cosas se olvidan Estas cosas se olvidan Se apunta cada uno Viene Se apunta en el cartelito Aquí Pones aquí Arsilex Tal Ya está Pero vamos Es que no estoy Lo dejo ahí No me voy a apuntar Porque si no van a estar trolleando Media hora ¿Sabes? Los conozco Los conozco Y ahora sí Ya que es de noche Pues vámonos Al bar de surfros A ver qué es lo que han construido aquí Seguramente que En este momento Vais a ver un clip De cómo se ha ido construyendo Todo esto Veamos Veamos Qué es lo que tienen aquí guardado Pero ya os digo yo Que nada bueno Míralos Madre mía Madre mía Lo que tiene que aguantar uno Lo que tiene que aguantar uno Bar del uso Ah que tiene música y todo Terrible Que se han hecho Que se han hecho Una discoteca de estas De las antiguas Hola Hola buenos días El disco es tuyo Se lo he quitado a usted Ah muy bien Perfecto No sé ni dónde lo tenía Pero bueno Qué venden aquí Dulces Vinito barato del uso Vinito barato del uso A ver un vinito barato del uso Por favor Adiós Pero así de una Te meten mareo Oy 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 Que no veo Espérate Que le voy a dar un mordisco a la tarta Si es que ni hambre tengo Y esto gente Es lo que hacen La gente del survival Cuando nosotros no estamos 24-7 Se la pasan en esta taberna Haciendo cosas extrañas Como esta Que es que Le vamos el bobeíto A esta gente Le vamos el bobeíto Madre Escúchame Escúchame Que voy puesto hasta arriba ¿Tenéis un cubo de leche o algo? Madre mía Que mareo tú Mira Pasa por aquí ¿Traes leche? ¿Traes leche de mi palo o no? Adiós Pero si te veo triple Madre mía Me estoy mareando De verdad Me estoy mareando Ah que ¿Cuánto tienes niño? Pero si tienes 200.000 Ah que tiene una vaca secuestrada Esto es terrible A ver que hay en la parte de atrás Ya lo quiero ver Pero la parte de atrás no es esta Hay un baño Bueno Por si acaso ¿Vale? La parte de atrás La parte de atrás está por aquí Escucha Sigo mareado Después del mareito Mira la vaca Pobre vaca tú ¿Qué hay en la parte de atrás? ¿Porque tienen camellos? Tres camellos ¿Y esto? Súbete arriba Y le das al botón Del dispensador No sé si fiarme Creo que esto es como Un poco raro A ver Andobs Ven Ponte ahí Ponte ahí ¿Y cuál es la idea de esto? Divertito Bueno Si no me equivoco Lo que me ha contado Sir Es que próximamente Va a tener aquí Más cosas Aparte de lo que está esto Me dijo que iba a ser incluso Un tío vivo Que para la gente de Latinoamérica Es una carusel Carusel ¿Cómo se dice? Esa carusel Pues eso Próximamente Esperemos a ver En fin Después de este rato Vamos a hacer algo productivo Por favor Beberos una leche o algo No sé Algo tenéis que beberos Porque si no Como no se os pasa el pedo Vámonos para allá Más o menos en esa dirección Tenemos un océano Grande O al menos eso creo Entonces aquí hay que hacer Nuestra granjita Pequeñita Nuestra granjita De Pólvora Creo que más o menos por aquí Está bastante bien Porque no va No va a llegar a ningún A ningún lado en verdad No va a llegar a ninguno De estos lados Aquí no vais a construir nada Vosotros ¿No? Me imagino Me imagino que no Estaría muy bien Ya que tenemos esta islita Aprovechar la islita Para poner los cofres Entonces Cofres por aquí Corts Esperen Aún no he puesto la granja En cuanto ponga la granja Ahí pondréis Corts ¿Vale? De momento No he puesto la granja Es que Hay shulkers modificadas ¿O qué de nombre? ¿Por qué no se rellenan? Voy poniendo las shulkers Que escúchame Todas estas shulkers Para simplemente Una granja de pólvora ¿Qué me estás contando, bro? A ver Y... Ahí está Estas son las shulkers Que necesitamos Para construir esta granja Sí Son muchos bloques Los que vamos a construir Voy a cargar la granja Y ahora les pasaré a esta gente Todo en temática Después de un rato Tenemos ya La granja cargada Más o menos Ahora os poseen los Corts Toca empezar No sé cuánto tiempo Nos va a tomar Construir todo esto Pero el mayor problema De esta granja O bueno Problema no Sino que el inconveniente Es esto de aquí No sé si lo veis Pero es un gato Un gato Que se repite En cada uno De los pisos Cuatro veces Por eso necesitábamos Ciento treinta y seis gatos Pero Como en este servidor Tenemos una loca O mejor dicho Un loco de los gatos Llamado Andups Andups Tiene un total de Ciento treinta y seis gatos Que en algún momento Los va a traer Cuidado eh Cuidado con Andups En algún momento Los tiene que traer Y los tiene que traer Creo que ya de ya Cuanto antes Andups Porque si no Va a ser complicado De ponerlos en cada piso Creo yo Los voy trayendo Sí Ve trayendo los gatos Por favor Y ahora sí Mientras que Andups Va llegando poco a poco Vamos a empezar A construir Primero el primer piso Vale Hasta donde está En los primeros gatos Porque no sabemos Como leches Vamos a montar Para que los gatos Estén subiendo De piso en piso Me parece a mí Que eso va a ser Una locura Poner los gatos En cada piso Si no lo hacemos Poco a poco Así que Por favor Constructores Los constructores Principalmente va por momita Porque a veces Se le va con la manita Ir poco a poco Con los pisos Vale Gracias Ahí viene Andups Con los gatos Tú Vienen tus gatos O no A ver Voy con ellos ¿Cuántos gatos traerá? ¡Adiós! ¿Pero qué está pasando? Bueno, 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 bueno Si están teleportándose todos los gatos Estoy viendo Cómo se teleportan 50 gatos Hacia Andups Tú Menudo loco Tú Míralo con los gatos Madre mía Todos estos gatos Va a ser terrible Va a poner estos gatos En su sitio Va a ser Una locura Poner los gatos En su sitio A ver si se van a morir Ahogados Estos gatos No se ponen ahogados Están muriendo ¿Qué dices? ¿Los gatos saben nadar o no saben nadar? Verás que esta gente no sabe nadar Ponerle bloques para que suban o algo Madre mía, tú Qué liada Si saben Bueno, a ver Si saben, si saben La Sonia no sabe nadar, por ejemplo Se me ahogan la mañana, tú Se han ahogado 500 Bueno Mientras que sobrevivan 136 A mí me sirve Necesitamos 136 al menos Qué buen momento para no estar en casa Ah Terrible momento para no estar en casa Aquí hay 136 Aquí no hay 136 gatos, eh Vaya a tener que poner a criar gatos Pero vamos 100% Hay más gatos abajo Hay más gatos abajo, eh Aquí debajo de la piedra Hay más gatos Necesitamos Necesitamos seguir haciendo esto ¿Ya están los gatos aquí, tú? Vale Ahora ¿Cómo hacemos para que estos gatos? Que siente uno y lo empujamos con el sillón También es verdad Sienta uno Andulz Sienta este gato blanco Vale Y ahora lo empujamos Madre mía, qué liada tú Vale, este gato va acá Pero claro Tenemos un problema Como se metan más gatos ¿Qué? Se tiene que tapar eso, ¿no? Están tepeando Pero si están sentados No se tepean, ¿no? Pero si se te mete uno más Lo levantas y ya está Ah, bueno Eso sí Eso sí Pero claro Lo que estoy viendo Es que cada nivel Vamos a tener que parar A quemecer un gato Porque si no Ay, es terrible esto O sea, ver esta imagen A Dami Con literalmente 50 gatos Mirándolo como si fuera su dios Alabándole Míralo Vaya, vaya, vaya cosas Vaya cosas Mira qué majo el Arsi, ¿eh? Mira qué majo Ahí asomándose por la ventanita Hola Vale, gente Ha pasado dos horas O tres Ya no sé ni cuánto tiempo ha pasado Pero vamos Ha pasado bastante, bastante tiempo Y tenemos el último piso Casi acabado Va a decir ¿Por qué casi acabado? Bueno Resulta Uy, ahí me he equivocado Resulta que nos faltan Unos 10 pisos O 11 pisos de gatos Más o menos Y ahora los iremos tirando Porque me di cuenta O mejor dicho Nos dimos cuenta De que los gatos No tienen daño por caída O sea Se tiran desde la altura que sea Y no mueren Así que bien Nos viene bien eso Tenemos esto construido Hasta el momento La verdad Parece No sé Un apartamento gigante Pero es que es un apartamento gigante De gatos Hasta este piso Más o menos hay gatos No sé cuántos serán Pero son muchos gatos Hemos metido tantos gatos Que ya no sabemos Ni cuántos hemos metido Y aquí Hay más gatetes Que están esperando A ser puestos ahí Cada uno En su pisito Entonces Vamos a Poner los gatos ahora Y luego Ya terminamos De hacer La parte de arriba Que sería la parte De donde vamos a estar matando Los creepers Y solo faltaría poner el agua Y ver que esta granja O funciona O no funciona Veremos a ver Yo creo que si va a funcionar perfectamente Porque está incluso Ya aparecieron Algunos creepers Por ahí No sé en qué piso Pero vamos Vimos antes un creeper Y tuvimos miedo Todos tuvimos miedo Por ese creeper En fin La cosa está En que ahora mismo Tenemos que Traer los gatos Ok Después de un rato Todos y cada uno De los gatos Están en su posición Hasta incluso Ya están apareciendo Los creepers Y se están asustando bastante Y quieren ya irse Pero les falta el agua Para poder irse con nosotros Y nosotros matarles Así que bueno Tenemos los 136 gatos Por fin En la granja Incluso sobraron dos Parece ser que Andup se va a quedar Con una pareja de gatos De recuerdo Se va a llamar creeper Y ese también Nos falta solo Hacer la parte de arriba Que es todo esto de aquí Que va a ser muy fácil O sea Va a ser lo más fácil del mundo Porque claro Ahora mismo somos No sé cuántas personas Esto lo vamos a terminar En cero coma Vamos a terminarlo Y luego Prendemos todo junto Que por cierto Por aquí creo Que cambia el agua O no No, no cambia el agua Hay que tirar el agua Desde arriba del todo Va a ser gracioso Va a ser muy gracioso Tener que llevar Los creepers hasta arriba En fin Terminemos esto Por favor Pues amigos Listo Granja terminada Pero falta solamente Quitar las antorchas De abajo Y poner todo el agua Con eso tendríamos todo Y es en lo que estamos Pues chicos Después de un buen rato Por fin Está todo terminado Aquí están los creepers Incluso se están muriendo Solos Es que esta granja Incluso funciona Sin nosotros pegarles Pero bueno Se puede pegar Si nosotros le pegamos Pues conseguiremos Un poco más de pólvora Lo cual se traduce A más pólvora Para todos Pero Ya veis Han pasado cosas terribles Me quedan solo los zapatos No sé dónde está la mayoría De mis cosas Han desaparecido Han explotado Porque hemos tenido Varios problemas Pero bueno Ahí va Ahí van los malditos creepers Ya por fin Los podemos matar Ya por fin Podemos conseguir Un montón de pólvora Que la verdad No se consigue No se consigue Para nada Poca pólvora Con esta granjita Y de esta manera Es como funciona Ahí están los creepers Poco a poco Subiendo Subiendo Y subiendo Y subiendo Y va a ser cortita la granja Pues quedó bastante grande La granja Y nada Esto es todo O al menos eso creo La verdad Al menos eso creo Creo que con esta granja No deberían de tener problemas De pólvora A partir de ahora Si no me equivoco Debería de generar Un total de 4 o 5 cofres Dobles por hora Incluso más Más verdad Como 10 cofres dobles por hora 10 cofres dobles por hora Bueno Es un montón Así que dicho esto Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Reventar el like Suscribiros Suscribiros Que tal mi amigo Está en la descripción Y nos vemos Próximo día Chao Chao